Otra noche Otra noche de amargura, otra noche de locura Otra noche más sin ella Cuando acaba esta congoja Me pregunta el corazón Y yo le estoy engañando Porque sé que está esperando inútilmente su amor No niego que más que antes la quiero Que por verla y por amar De ansiedad me desespero La noche que siempre fue tan amiga Porque ya no estoy con ella Hoy se ha vuelto mi enemiga Luz de luna, luz de estrella Alumnada en mi pesar Hoy hay sombras y más sombras En mi triste soledad Otra noche que estoy solo Llorando mi mala estrella Otra noche que me pierdo en la fiebre del recuerdo Otra noche más sin ella Cuando acaba esta congoja Me pregunta el corazón Y yo lo estoy engañando Porque sé que sé que está esperando inútilmente su amor No niego que más que antes la quiero Yo creo que por verla y por amarla De ansiedad me desespero La noche que siempre fue tan amiga Porque ya no estoy con ella Hoy se ha vuelto mi enemiga Luz de luna, luz de estrella Alumbraba en mi pesar Hoy hay sombras y más sombras En mi triste soledad Soledad No, 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 no.